Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Come rico, delicioso, es la antigua Veracruz Y esto es para ti, Liliana, misión cumplida, mi amor Porque te amo y te quiero, y no te puedo olvidar Que te extraño y te adoro, cada vez te amo más Aunque pagues con traiciones, te tengo que perdonar Siempre tienes lo que quieres, no te importa lastimar Siempre tienes lo que quieres, no te importa lastimar Te quiero, te quiero, te quiero, mujer bonita Te adoro, te adoro, te adoro, mujer hermosa Te quiero, te quiero, te quiero, por caprichosa Te adoro, te adoro, te adoro, más que otra cosa ¿Y sabe que llego? ¡Ringles! ¡En acción! Por aquí tú te marchaste, solo siento soledad Impotencia y amargura, por toda esta falsedad Caprichosa siempre ha sido, no lo puedes evitar Siempre miras adelante, no volteas hacia atrás Siempre miras adelante, no volteas hacia atrás Te quiero, te quiero, te quiero, mujer bonita Te adoro, te adoro, mujer hermosa Te quiero, te quiero, te quiero, por caprichosa Te adoro, te adoro, te adoro, más que otra cosa Te adoro, te adoro, más que otra cosa Te adoro, más que otra cosa Te adoro, más que otra cosa Muchas, muchas, muchas gracias Por estar con nosotros, acompañándonos Ay, mira el chiquitín Sí, ahorita estaba el camarógrafo así Todos salimos y hoy No hay nadie Sí ¿Qué edad tiene? ¿Cómo te llamas? Zeus Zeus, como el padre de todos los dioses Eso quiere decir tu nombre Es griego, mitología griega Y te dice, sí, claro que sí ¿Sí sabes de lo que te estoy hablando o nomás me estás dando el avión? ¿Sí? A ver, sí o no Sí, sí sabes ¿Cómo te llamas? Zeus ¿Qué quiere decir tu nombre? Un dios griego Ah, ¿ya ves? Abusados desde chiquitos Abusados desde chiquitos Como dicen allá en mi tierra Ándale pendejo Ándale, sigue preguntando Muy bien, ¿y qué es lo que tocas tú? El huido A ver, toca tantito Sin pena No hay, te está viendo No están No muerto Están hasta chateando A ver, a ver Un ritmito, un ritmito Que se diga acá que eres de los Flangers Órale No No, ya no dice Ya no ¿Cómo con las cámaras no tienes miedo? ¿Los Flangers originarios de dónde? Ecatepec, Estado de México Ecatepec, Estado de México Como dicen claramente Ecatepec Ecatepec Sí, efectivamente De mero, mero Ecatepec Exactamente, del centro de San Cristóbal San Cristóbal Yo me acuerdo que ahí pasaban las líneas La Tulpetlac Y la Tultepec Unos camiones azules Y otros camiones verdes con cafecita Así es ¿Y dónde está la iglesia? En la mera esquina Vendían unos tacos No sé si te lo miran todavía Unos tacos de cabeza y de suadero Y todo eso No, ya no, ya Creo que conoce mejor el pueblo Había de carnitas también, ¿verdad? Ya no, ya nos aparecen Y ahí está una iglesia Donde está la catedral ¿Qué dicen que están los restos de Morelos? Eso dicen, la verdad no No hemos excavado, dicen No lo sé, dice Muy bien ¿Y cómo se llama el padre? ¿De la parroja? ¿Del padre? No sé ¿Cómo se llama? El padre Amaro Te cayó No, ahí sí No, es que Te digo porque nosotros de niños Mi padre en paz descanse Tenía un terreno allá Y los domingos nos íbamos para allá Y esa era la línea de autobuses Que tomábamos Y íbamos a donde está la iglesia Y había unos tacos de carnitas Y los tacos de cabeza también Que estaban muy buenos Pero esto que ya no existen Ya no existen, desaparecieron Estábamos en San Cristóbal Y Catepec Así es, pero bueno Hay otras opciones Por eso ahora Así que puede visitar aquí A la famosa ciudad de Catepec Señores, le queda Tener una taquería Al por algo Que dijo Bueno, pues hay otras opciones Sí, no nada más es Lo siento Bueno, es que tenemos Buena reputación ahí En nuestro municipio Guarden sus carteras Ah, no es cierto Otras opciones Ok Esta es El tema ahorita que tocaron Fue de Catepec Es ya de Tu primer disco O ya A ver Un poquito Esta es el segundo disco Actualmente estamos en el En el sexto Ya está en el sexto Así es Ya el grupo de ¿De qué año empezó? Empezamos exactamente El 4 de noviembre del 2004 Tenemos Bueno, en el 4 de noviembre Cumplimos 15 años ya de trayectoria Bueno, pues echándole Todos los kilos Para ver qué pasa ¿No pasó Pachanga? Sí ¿15 años? Pues están invitados Ahí en la colonia El Carmen Ahí Los invitamos Ahí hacemos El aniversario Ah, muy bien Ya saben Los años Sí, así es De hecho Anteriormente se hacían Otros lugares Pero ahora actualmente Los vecinos La verdad Nos lo soliciten Y por ahí Lo hacemos ahí Ya vieron Ya vieron No, pues muy bien Yo más que Cuesta para ir A ese Pachangón Bien pachanguera Ah, claro que sí Bien pachanguera No, y es Una pirinola bailando también Sí, no Así también También le gusta mucho bailar El nombre ¿Por qué ese nombre? Bueno, la verdad es que Ese fue como de emergencia Ya que llevábamos un montón De opciones Pero todas me decían Ese tienen Y bueno, encontré una persona Que me dice Pues ahora maté uno Con las iniciales De los muchachos Y así fue De los primeros Iniciadores de Flangers Obviamente Actualmente pues ya no Ya no es tanto Ya no es tanto Las iniciales Pero está formado Por iniciales De los primeros Ok, me imagino Que eran más 10 para ser exactos Hemos ido Disminuyendo uno Nada más ¿Cómo ves? Van reduciendo En vez de que Las agrupaciones Vayan incrementando Integrantes Ustedes van reduciendo Es que la economía De México También va bajando Háganlo por el amor A la música Eso sí Vamos a un breve Corte comercial Y ahorita regresamos Con otro temita ¿Qué temita sería? Pues tenemos por ahí El sabor de la cumbia Que también es Un temita inédito Igual de nosotros Compuesto por Un servidor Y bueno pues Chau Compositor Muchachillo Muy bien Vamos a escucharlo Ahorita Regresamos Sí, vamos a bailar Regresamos Aquí en la Antigua Veracruz TV Con Flinders Regresamos Es la Antigua Es la Antigua Es la Antigua Es la Antigua Veracruz Con el rico Delicioso ¡Garte! La Antigua Veracruz 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 Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Come rico, delicioso, grande, es la antigua Veracruz